Tengo que cargar el desatornillador pero ahí va saliendo Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy les voy a mostrar como hacer un cambio de filtro de aire para el motor Mostrarles, vamos a sacar esto de acá Mostrarles que aquí va el filtro de aire para el motor Esta es la versión 2013, la versión 2009 y anteriores El filtro de aire en vez de estar acá está más pegado a esta parte del motor Es un procedimiento sencillo Dado que se saca esta tapa no hay que usar herramientas nada Hay que tener cuidado nomás con los cables que ven acá Hay que sacarlos, ya les voy a mostrar como Es importante hacer este cambio Especialmente si ustedes transitan mucho en caminos de tierra Más seguido que si utilizan su vehículo para condiciones de ciudad Lo importante es que el aire que ingresa el motor es que provoca la combustión junto con el combustible Por lo tanto si el filtro está muy tapado o muy sucio La cantidad de aire que fluye es menor Eso puede afectar no solo nuestro kilometraje, el octanaje Sino que la forma en que se hacen las emisiones al exterior Digamos por el tubo de escape Comentarles también que hice un pedido de repuestos originales Voy a dejar un link en la descripción del video Es un personaje que conocí a través del grupo de Facebook FJ Cruiser Chile Bastante serio el tipo Bastante preocupado Lo contacté, estaba vacaciones Me dijo que llegaba en tal fecha Y me despachó las cosas acá a Calama Les voy a mostrar lo que compré Pienso cambiar el aceite yo ahora Dado que este vehículo ya cumplió 5 años Ya no tiene garantía Y por fin voy a poder deshacerme de los buitres De las concesionarias que te cobran un ojo la cara Por hacer un trabajo sencillo, fácil y barato Comple dos aceites para tener para la próxima vez Pues si dejo la caga Y acá está el filtro original de aire para el motor Este es cuadrado La versión 2007 a 2009 Tienen una forma distinta Filtro original Lo vamos a dejar acá al lado Vamos a sacar el antiguo Para que vean como se hace Ok, como les decía entonces Bueno, usen guantes siempre Para hacerlo más sencillo y fácil para nosotros Hay que sacar esta abrazadera Soltarla, perdón Para correr un poco esta toma de aire Sacar, desenchufar el sensor Desenchufar o soltar esta manguera Para que esto quede despejado Y después se mueven Son cuatro de estos adaptadores metálicos Para soltarlo Vamos a partir por la abrazadera Ok, vamos a ver La abrazadera quedó suelta Podemos retirar esta goma La vamos a dejar ahí a media máquina Vamos a desconectar este conector Que mide la entrada de aire Un sensor Para sacar este plástico Con ese tornillo de paleta Uno lo introduce aquí Y sale esa abrazadera Para poder retirar ese cable Muy bien Ahora Soltamos Estos Clips metálicos Podemos sacar La tapa Este es el filtro que trae Original No sé en el taller Cuando lo habrán cambiado o no No se ve muy sucio Pero Como no confío en los talleres Los vamos a cambiar igual Antes de Reponerlo Lo que voy a hacer Es Limpiar todo Obviamente no lo voy a filmar Voy a limpiar todo Con un paño húmedo Para retirar el polvo del sector Y después Volver a armar Todo de nuevo Ok, le pego una limpiadita No en gran detalle Pero Quedó mucho mejor De como estaba Pueden darse más Trabajo de limpiarlo Pero básicamente Ahí está más o menos Ok Vamos a colocar el filtro nuevo Para los que se están preguntando Ese es el número Aparte del filtro Es fabricado por Denso en Japón Como es rectangular No tiene una posición Particular Nos fijamos de que quede bien Voy a conectar la manguera Ahí está Después apretamos ahí Ahora asegurar Que la tapa quede bien conectada Antes de proceder a cerrarla Cerrar todos los conectores Esto de acá se puede sacar Limpiar con limpia contacto Lo voy a hacer en un ratito más Voy a terminar de cerrar Y voy a limpiar Ese sensor de aire Notar que esta goma Tiene un sacado ahí Que tiene que coincidir Con la de esta tapa Estamos ok Vamos a ver si todavía Nos queda batería Para ahorrarnos vueltas Con el desatornillador Eso es el cambio de filtro Como les decía Pueden limpiar el sensor Pueden dejar aquí Hasta aquí el video Pero si quieren ver El resto De la limpieza del sensor Pueden quedarse De todas formas Muchas gracias Por sintonizar el canal Espero que estén todos muy bien Si les gustó el video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Ya Para retirar Este sensor Hay que sacar el cable Primero Y el sensor Tiene dos tornillos Uno abajo Y uno arriba Si quieren Ver el número Aparte No sé si se alcanza A ver ahí Ese es Está bueno Y para limpiarlo Lo que yo hago Porque queda con un poco de tierra Bueno Lo limpié con un paño Es aplicar Limpia contactos Tres en uno Lo venden acá En la ferretería Del sector Seca rápido No hay que escobillar Lo único que hay que hacer Es que Echar una abundante cantidad Les voy a mostrar Para que bote toda la tierra Pero no hay que raspar No hay que hacer nada más Y dejar que El mismo Limpia contacto Bote La mugre Manteniéndose Esto limpio Le da mejores indicaciones Al computador Del vehículo Para ajustar La mezcla Benzina-aire Y producir Una mejor combustión Lo que se traduce En una mejor economía Obviamente Hacer esto No nos va a aumentar Los kilómetros por litro Pero si Va a mantener La vida útil Del sensor Por más tiempo Y va a hacer Que las mediciones Que haga Sean más precisas Porque Se limpia el polvo Que se empieza A depositar En el sensor Antes de introducir Hay que esperar Que esté seco Así que voy a esperar Un rato No es mucho más Que hacer Lo único Hay que tener cuidado En el ingreso Y retiro Los tornillos En la parte de acá Atrás Para que no se vayan A caer Son tornillos De cruz Tipo rosca lata Bueno Eso era Gracias a los que se quedaron Hasta el final De cómo limpiar Su sensor Por más tiempo Está